Decir que un impuesto es solidario es una contradicción en los términos, tan contradictorio como referirse a un círculo cuadrado, a un esqueleto flaco, a la nieve caliente o a una puta virgen. La solidaridad es voluntaria, decretarla es aniquilarla. Exactamente, esa es nuestra conclusión. Necesitamos una reforma, una reforma tributaria que venga acompañada de un plan de austeridad, de reducción del gasto público, de una baja en el crecimiento acelerado que está teniendo la burocracia en Colombia y una reforma que facilite la creación y formación de nuevas empresas, no que la dificulte y lo haga más difícil como lo hace esta reforma. Entonces, una reforma es necesaria, pero no una reforma como esta que pone más palos y piedras en el camino de los empresarios, los emprendedores y todos los ciudadanos en general. Ahí vamos a tocar esos dos puntos. Es importante recalcar que los ingresos que se van a tener en materia tributaria este año, gracias a la adopción y ejecución de factura electrónica, pues van a ser bastante importantes para el gobierno nacional. Y por otra parte, los ingresos extraordinarios de Ecopetrol de este año también van a ser un ingreso muy importante para el gobierno nacional central. Así que la reforma tributaria no debería ser en principio tan ambiciosa. 25 billones en recaudo por impuestos y 25 billones en recaudo por lucha contra la evasión y la ilusión. Es decir, una reforma que busca 50 billones. No es necesario que sea tan ambiciosa. Nunca en la historia de nuestro país hemos tenido una reforma que recaude tanto. En realidad la que más ha recaudado ha recaudado aproximadamente 17 billones y fue por año 2010 con un gran esfuerzo fiscal. Lo que necesitamos nuevamente es una reforma que busque facilitar la formación y creación de empresas a partir de la disminución en las tasas de tributación efectivas. Por ejemplo, la compañía, la consultora Bryce Hathaway Cooper publicaba hace poco un estudio en el que mostraba que Colombia es el cuarto país de la región, perdón, el tercer país de la región donde más impuestos se le cobra a las empresas, 70.2%. Y con esta nueva reforma, la dio Campo y Petro, pues ese 70.2% según las estimaciones pasaría entre un 74% y un 104%. Es decir, que las empresas empezarían a tributar mucho más para el Estado, dado que se eliminan todos los incentivos en deducción de impuestos. Entonces este proyecto de ley no propicia el crecimiento económico, tampoco propicia y facilita la generación de inversión, empleo. Y los nuevos tributos van a terminar encareciendo la tasa efectiva de tributación de las empresas, ya que elimina todas las gabelas que tenían las empresas de nuestro país. Entonces, por un lado, no es necesario plantear una tributaria que sea tan ambiciosa, porque van a tener unos ingresos extraordinarios por Ecopetrol este año, y facturación electrónica también son unos ingresos importantes. Y por otra parte, ya si se hizo la propuesta del recaudo, ¿cuánto quieren recaudar? Pues por lo menos hubieran presentado la hoja de ruta de dónde va a ir ese dinero. Primero, una reforma tributaria es una invitación a ir a la guerra. Una reforma tributaria, los políticos le dicen a los ciudadanos que necesitan de su apoyo, pero en esta nos están diciendo vamos a la guerra sin decirnos contra qué vamos a pelear o por qué. Es una reforma tributaria que no viene acompañada de un plan de gastos, que no sabemos qué van a hacer con ese dinero ni siquiera cuál es lo que planean. Entonces no tenemos nada claro. Totalmente. Esto es muy importante, doctor Londoño, porque hace pocos días estábamos viendo que Colombia en el primer semestre del año logró la mayor tasa de capturación de inversionistas, incluso de su historia. Es decir, en materia de inversión a Colombia le fue muy bien durante el gobierno de Duque. Esto nos dice que no hay que cambiar las cosas en términos del trato a los inversionistas. Aquí hay que recordar que es que la inversión es el capital que está disponible para inversión, lo que financia las empresas. Y son las empresas, ulteriormente, las que generan todos los bienes y servicios, que llenan las neveras, los estómagos y calzan los zapatos de todos los colombianos. A mayor inversión habrá más capital disponible para que las empresas lo usen en formación de nuevos emprendimientos y solución de problemas. Pero si empezamos a ponerle este tipo de reformas, que lo que hace es grabar la inversión disponible, el efecto que se genera es todo lo contrario. Disminuye el ingreso de inversiones. Mucha de esta inversión viene en dólares, lo que genera una escasez de dólares al interior de nuestro país, nuevamente presionando la depreciación del peso, haciendo que el dólar sea mucho más costado, que hay una escasez relativa de dólares en nuestro país. Entonces, el trato a la inversión no se debe dar de esta manera, como se plantea esta reforma, que lo que hace es castigarla, castigarla, espantarla, orientarla, y lo que hace es limitar el acceso al crédito y el acceso a fuentes de financiamiento de emprendimientos y empresas. Se supone que si las empresas ya pagaron impuestos, sobre todo a sus ganancias, utilidades, ¿por qué hay que volverle a cobrar a las personas cuando reciben esa división de utilidades, los dividendos, si eso ya pagó, a eso, como usted bien dice, o que los dueños de eso incurrirían una doble tributación. Y no solamente esto, sino que también es algo muy importante, eso por el lado de las empresas, algo muy importante y es el impuesto de ganancias ocasionales, que poco se nos ha hablado de esto, y esto lesionaría a las familias. Porque hay muchas familias que no logran pensionarse en nuestro país y el ahorro de todos sus días es comprar una casa. Esa casa, mientras la van pagando, la alquilan, pero al final ya cuando se van a retirar de trabajar, cuando ya llegan a una edad en la que no consiguen empleo, lo que hacen es vender esa casa y viven el resto de su vida con la ganancia. Pero el ingreso a ganancias ocasionales modifica los artículos 3.3 y 3.14, personas jurídicas y naturales. Lo que hacen entonces es que bajo el régimen tributario actual las personas jurídicas y naturales tienen un impuesto del 10% por cargo a ganancias ocasionales. Con la propuesta del proyecto de ley de Ocampo y Petro eleva al 30% el impuesto a las ganancias ocasionales en personas jurídicas y hasta el 39% en personas naturales. Entonces esta normativa tiene un efecto de inequidad en el tratamiento tributario entre jurídicas y naturales. Recordemos que ambas pagaban el 10%, ahora 30% y 39%. Y este incremento en la tasa, que es excesivo, genera el efecto contra lo esperado. Podría estimular incluso a que las personas pospongan el tiempo para realizar los procesos de descesión que va hasta 10 años y el periodo en el cual el patrimonio puede ser menor y por ende el impuesto también. Lo que nos dice esto es que va a generar un efecto contrario. El impuesto sobre la renta va a facilitar y promover la evasión y la ilusión y el impuesto sobre las ganancias ocasionales lo que va a hacer es lesionar a aquellas familias más pobres y vulnerables, castigándoles el ahorro de toda su vida. El impuesto de base del 10 al 39% significa que se va a comer toda la rentabilidad. Ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Lo único que se sabe es que la reforma va a tener modificaciones. Si bien Ocampo, siempre que sale a una de sus alocuciones, dice que hay cosas por mejorar, por modificar, pues lo que tendría que decir directamente es que hay que modificar toda la propuesta de ley. Esperemos contar con un poco de suerte los ciudadanos y que esta reforma elimine el uso, también el impuesto a las vidas azucaradas y un fin de impuestos adicionales que se generan. Nosotros desde Libertang hacemos un trabajo suficioso permanentemente de comunicar los efectos que tienen estas propuestas de la reforma tributaria sobre las personas más vulnerables, sobre el empresariado y sobre la ciudadanía en general. Pero para que el gobierno nacional está en su luna de miel, ¿cierto? Y en la luna de miel no le hacen caso a nadie. Esperemos que sucede, doctor Londoño. Es algo que sí nos tiene con bastante incertidumbre. Bueno, a modo personal, yo diría que es algo de... El ministro Campos lo que hace es diseñar una estrategia de recaudo, lo que hace es recoger el dinero para poder llevar de paseo en sus aventuras tributarias al presidente Petro. Petro se eligió con unas propuestas súper ambiciosas, muy costosas, y pues se necesita el dinero si quiere lograr esos sueños tan locos, si los podríamos llamar de alguna manera. Entonces lo que hace Ocampo es buscar el mejor plan para poder capturar la mayor cantidad de dinero de los bolsillos de los ciudadanos y las empresas. Entonces esto es algo de amor. Por un lado, Gustavo Petro se hizo elegir con unas promesas que ya han montado muchas, muy ambiciosas y supremamente costosas, porque hay que recordar que nada es gratis, y Ocampo lo único que hace es conseguir el dinero del bolsillo de quien paga todas las aventuras públicas, que termina siendo el ciudadano. Hay que recordar que es el ciudadano, y a pie, el pequeño empresario, que es el 94% de nuestro país, y toda la sociedad en general la que termina pagando las aventuras tributarias o fiscales de los gobiernos.